Desigual y fatal choque en la carretera 70 Oriente a la altura de la Universidad del Retoño se presentó la mañana de este lunes en el que un tractocamión que según testigos invadió el carril de circulación de Oriente a Poniente, por donde circulaba una camioneta Ford Explorer con un solo tripulante, quien al ver que el vehículo de carga avanzaba de frente a él, lo esquivó saliéndose de la cinta asfáltica, no así el Sonic Gris que venía detrás y que impactó de manera brutal en contra de la pesada unidad. En el autocompacto viajaban tres personas, de las cuales dos de ellas perdieron la vida, el copiloto y una pasajera más, mientras que milagrosamente Ronaldo, de 49 años de edad, quien conducía el auto impactado, salió ileso aunque en shock, esto por el encontronazo que se suscitó. Según las primeras investigaciones, el operador del camión de carga, identificado como Misael de 30 años de edad, se quedó dormido al volante, por lo que no se percató de que invadía el carril contrario, aunque aún falta el resultado oficial del peritaje de la Fiscalía General del Estado. Con imágenes de Daniel Vargas Rey para Informativo, Adrián Martínez.